...Esto es gol de Zamorano, al arco Zamorano, Zamorano, Mancilla... ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool del Morelia! Un gol de extremo contraataque, brillante concepción y terminación de la jugada. Muy bien Zamorano, que es una de las figuras del encuentro apenas recientemente ingresado. De un pase certero para que le empuje Manza y abajo Mancilla. Y el Morelia de contraataque después de un córner mal tirado del Santa Fe de Bogotá se ponga arriba. 1 a 0, lo hizo Mancilla. De una situación en la cual deberían haber cobrado penal en favor de Santa Fe. El córner, el retroceso y quedaron mano a mano. Entre Montero, Zamorano, que entró Bárbaro, que además no fue egoísta, que tenía remate directo y prefirió a su compañero mejor ubicado asistirlo para el gol. ¿Cuántas veces había nombrado el Bambino Pons al chileno Mancilla? Pocas. Muy bueno que va. Valdés, Aldo Leao. Zamorano, es el segundo golazo, Zamorano. ¡Gooooool! ¡Gooooool de Morelia! ¡Qué gol hizo Zamorano! Este también es ping-pong, no Bambán. Este es ping-pong y adentro. Zamorano está ganando Morelia con un gol notable. Jugando un toque, metiendo paredes. Toma ping-pong-pong, devuelve al Doleao. Zamorano enganchó, giró y adentro con la derecha. Gana el equipo de México 2-0, lo hizo Zamorano. Amagó para la zurda, lo dejó parado de la cuesta, enganchó para adentro, quedó cara a cara y no se puso nervioso. Entró, lleva menos de una hora en la cancha y ya es una de las figuras del partido. Omar, se redime Omar o no, va Pérez. ¡Pérez, golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Santa Fe, Omar! Tenía que ser Omar, que allí la fue a clavar. Un impacto profundo cargando el empeine de ese crack de Santiago del Estero que se llama Pérez, que se inició en Boca y que es Gardel en Santa Fe. No fue de penal, fue de tiro libre. Elegido para ser grande Omar Pérez, clavando la pelota en el medio. Imposible para Rodríguez. Uno para Santa Fe, dos para Lomorelia. Este gol tiene plus agregado para la revancha. Tiene un poco de responsabilidad el arquero, pero es un bombazo, un balinazo dirigido al ángulo, tapado por sus compañeros y sus rivales. Se abren los dos jugadores de Santa Fe y por ese lugar exacto Pérez apunta y pasa la pelota. Cuando el arquero la ve, viene con tanta potencia que no la puede frenar. No la pudo meter de penal, erró goles abajo del arco Santa Fe y lo mete de tiro libre ante esta magnífica ejecución de Omar Pérez.